Compañeros, gracias en el estudio por el cambio. Nos encontramos en la escuela Niño Victorioso de la zona 3 de Villanueva, en donde debido a las fuertes ráfagas de viento, se ha levantado el techo de una de las aulas de la escuela. Y para ello nos acompaña el oficial Mario de la Cruz, quien nos ampliará la información. Oficial, buenos días. Buenos días. Nos llamaron de que había colapsado el techo de aquí de la escuela, pero ahorita vemos que sí es un techo bastante grande y que cayó sobre los cables de alta tensión. Entonces ahorita estamos viendo la forma de cómo podemos traer equipo para poder extraer las láminas y todas las costaneras que caeron sobre el tendido de alta tensión, ya que ya la empresa eléctrica se encuentra en el lugar para poder activar de nuevo, pero no podemos hacerlo hasta que no quitemos todo esto de aquí, lo cual nos va a llevar varias horas de trabajo. Oficial, estábamos observando que esta lámina también afectaría a los vecinos de atrás. Exactamente, eso es lo que no queremos, por eso queremos desarmarla de este lado, porque cae sobre cinco casas que están en peligro de ese lado. ¿Ya se ha suspendido el servicio de energía eléctrica? Por el momento sí, desde el momento que las láminas caeron sobre los cables de alta tensión, entonces se cortó automáticamente en la entrada, pero ahorita no podemos activar hasta que no descompremos todo esto de aquí. Otro de los aspectos oficiales que hemos podido observar es que están teniendo dificultad debido a la fuerza del viento. El problema es que regularmente aquí siempre viene de sur a norte, pero ahora viene de ambos lados, entonces no podemos tener un lugar fijo porque como usted se da cuenta, viene por todos lados el viento. Entonces eso es lo que a nosotros nos afecta ahorita porque tenemos que tener el personal, pero también bien seguro, ¿verdad? Para que no, porque al estar ahí arriba se siente la presión bastante fuerte del aire. Oficial, ¿cuáles serían las recomendaciones para aquellas personas para que puedan asegurar los techos de sus viviendas y no verse afectado con este tipo de situaciones, sobre todo en horas de la noche y madrugada? Bueno, específicamente, fíjese que como usted se da cuenta, los árboles también, los que no están bien sembrados, ¿verdad? Fíjese que ahorita ahí en Alameda de Santa Clara también cayó un árbol. Entonces yo les sugiero a las personas de que aseguren sus techos, ¿verdad? Lo mejor posible y a la hora que vean de que está colapsando, ojalá no sea así, pues que llamen al teléfono 1554 que nosotros vamos a ayudarlos, ¿verdad? Estas han sido las declaraciones del oficial de los bomberos departamentales municipales en relación a las acciones que están implementando para poder quitar la lámina que se cayó y cayó precisamente sobre las aulas. Como podemos observar, el viento es bastante fuerte y como ellos ya lo han indicado, esto tomará horas para poderlo quitar, ya que el viento les dificulta poder realizar sus labores. Con esto, compañeros, regresamos a Estudios Centrales.